Música Todes molde, piegadete Música Buenas tardes, hoy vamos a emitir otro programa que se basa en la nuestra roba, la indumentaria tradicional. Haremos un poco de memoria de capítulos anteriores para que vayan enlazando con el programa de hoy. En otro programa anterior se habló del cáñamo, del lino, del algodón, todas estas fibras que hoy agarraremos un poquito en vida lo que es el algodón. Pero el tema principal de esta tarde, en el tema de los refajos o bajeres, será la lana, que es el tema que todavía no hemos tocado. Les explicaré un poquito la evolución en el tiempo, la evolución en la confección de las piezas, las diferentes particularidades que tienen, cómo se remataban, lo de la superfina que las acababa en la parte baja, en fin, una serie de particularidades que explicaremos de cada pieza. Y después, y para terminar, explicaremos lo que es la lana, su origen y cómo se va trabajando para hacer las diferentes piezas que acaban de formar nuestro traje. Empezaremos refrescando un poquito en la memoria lo que es el algodón. En este apartado encontramos las enaguas interiores, cuando ya son más modernas. Después encontramos las enaguas con felpa, o sea, con un cardado en la parte interior en la que se ve el pelo del algodón. Y posteriormente ya pasaremos a lo que son las faldas interiores, o faldetes, como le llamamos en fraga, que son les grogues. No sabemos por qué, se quedó esta denominación como nombre propio. Pero no tendría por qué ser así, porque había distintos colores. Pero como este color fue el que más ha perdurado y el que más hemos encontrado más número de piezas, pues en fraga, para hablar de las faldas interiores de lana, decimos les faldetes grogues. Y después ya hablaremos en las bajeras, por eso he dicho que alargaremos un poquito en historia lo del algodón, porque son la pieza que va encima de las amarillas. Y pueden ser de cuadros, de rayas, poco a poco les explicaré un poquito en qué consistía este tipo de tela, y la confección y de dónde procedía. Vamos entonces a explicarles lo que son las bajeras de algodón, para acabar de complementar de esta fibra natural. Y después ya pasaremos a hablar de la fibra también natural, pero animal, que es la lana. A ver, empezaremos en el tiempo. La pieza más antigua en cuanto a las bajeras que tenemos es esta azul y blanca, que se le llama de cotí. El cotí solamente tiene una explicación, o sea, a la hora de tejer un tejido, valga la redundancia, se hace con los hilos que van en la urdimbre y en la trama. Según cómo se colocan este tipo de hilos, puede dar lugar a un tipo de tejido o a otro. Esta bajera, que era más recia y que tenía muy buen agrado en esta población, tiene un acabado en cuanto a su confección que se le llama sarge, o sarga. Está ribeteada con una simple veta, como pueden ver, no lleva ningún adorno en la falda, pero en esta pieza, que está hecha a modo de pañal, por la parte interior, pueden ver que lleva una pieza de refuerzo. Esta pieza y esta en blanco y negro, que hay que tener en cuenta que en esta época los lutos eran muy largos, entonces iban negros completamente, incluso las ropas interiores eran negras. Aquí pueden ver unas bajeras de algodón, con una simple raía blanca. Esta otra pieza es también, es más nueva en cuanto al tiempo, pero esto es lo que se le llamaría una pisana. Las pisanas, en origen, venían de la ciudad de Pisa, italiana, y las primeras que se empezaron a fabricar estaban hechas en lino, en hilo. Entonces se tenía que teñir aparte para conseguir el dibujo de rayas, como es este caso, o el dibujo de cuadros. Así como fue evolucionando en tiempo, y estos ya se fue importando y también llegó a España, este tejido ya dejó de ser lino y pasó a ser algodón, como es este caso. Las que hemos encontrado aquí, en nuestra población, ya son todas de algodón. Pero normalmente, estas que son una pisana, o sea, un poquito, un algodón, un pelín recio, suelen estar acabadas en rayas o en cuadros. Esta pieza no lleva ningún adorno en cuanto al vuelo, y en la parte interior también lleva el refuerzo. Está acabada con una superfina para rematar, arriba los mismos pliegues en la parte trasera, y la pala más ancha en la parte delantera, y acabada en vetas. Esta pieza exactamente igual. Lleva el refuerzo, como pueden ver, y esta es antigua, por lo tanto, se puede ver que las reproducciones son fiables. Ya pasamos a una época más moderna, dentro del algodón, y encontraríamos lo que llamamos Vichy. El Vichy, también este algodón, esta es reproducción naturalmente, también viene de la ciudad francesa de Vichy. Entonces ya se importan en España, y luego ya se van confeccionando aquí. Esta pieza ya aparece con una confección más moderna, lleva la lorza que se solía poner para las alturas diferentes de la persona que la fuera a llevar, o incluso se puede pensar que fuera para dar más vuelo en la parte baja de la falda. Está veteada también con una superfina, y lleva este acabado de adorno, que está la pieza cortada al bies, simplemente su función era la de adornar. En algunas fotos antiguas, esto en piezas originales yo no he visto, las hay que llevar este adorno más o menos a la altura de donde está aquí el doblez. Donde está la lorza, aquí llevaban el adorno, en lugar de llevarlo abajo. Y otro modelo más, ya en un cuadrito, este ya no es de Vichy porque ya es un cuadro más grande, pero les hemos puesto para que vean rayas, cuadro de Vichy, cuadro más grande, para que vean las diferentes muestras en cuanto a los tejidos. Este modelo está reproducido de un O auténtico de frana. La diferencia es que la pieza esta, está acabada, como pueden ver, en una pieza al través o al bies, pero que esa misma pieza es la que forma el volante, que le da vuelo en la parte baja de la falda. En la unión entre lo que es la falda y lo que es el volante, está ribeteado con un tapa-pulse. Es lo que cierra lo que es la costurilla y está acabada debajo también con una superfina. La confección de la pieza es exactamente igual. Los pliegues en la parte posterior y la pala más ancha en la cara anterior. Como los niños siempre han ido vestidos a partir de que se les calzaba y empezaban a ser más mayorcitos, siempre su ropa ha sido una reproducción de la de los adultos. En este caso, les hemos presentado también alguna muestra para que puedan ver las diferentes piezas. Esta tela de algodón, que si pueden acercar un poquito a la cámara, se puede ver el rayadillo de fondo, por lo tanto esto nos indica que es una pisana. Estas piezas también se podían utilizar, estas piezas de tela, para hacer los cojinetes o la botizarreta, que está confeccionada, y también se confeccionaban los bolsillos, todo igual que los adultos, pero en pequeño. Estas son una reproducción, estos bolsillos, pero aquí tenemos el bolsillo original. En una tela de cotí, como hemos dicho antes, que la base de la tela es una sarcha, y se puede ver incluso el dibujo que hace el tejido, y está acabado como lo llevaban antes, hasta con el pañuelito blanco. Estos son caprichos que se encuentran, que son muy interesantes de observar para poder reproducir. Otra bella de niña, que podemos ver también, de algodón, de algodón un poquito más recio, como sería la pisana, pero que no llegaría al cotí, que es el más recio de todos. Bueno, y a partir de ahora, hemos hecho un repaso general, porque ya lo habíamos explicado antes, de lo que era el tejido de algodón, que se ponía en las enaguas, que se ponía en las de moletón, que se ponía en las bajeras, y que incluso se llegaba a poner, y muchas veces, en las sobre enaguas, que era la última pieza, que va debajo de la falda exterior. Entonces, ahora hablaremos un poquito, porque todavía no hemos hecho noción de él, del tejido de lana. Yo de la lana les puedo contar que está en vigencia, o sea, descubierto, desde el neolítico, o sea, que nos remontamos mucho atrás. Su origen es animal, principalmente viene de la oveja, es la principal material que se saca de la oveja, pero también está el ganado caprino, de las llamas, de las alpacas, de los conejos, de angora, de cachemir, una serie de animales, de los que se podía llegar a aislar lo que es el hilo para confeccionar la prenda. La lana se ha utilizado en mucha, ha tenido mucha importancia su utilización, más después de la industrialización, porque es una fibra que tiene mucha extensión, o sea, da mucho de sí. Puede llegar a alcanzar incluso un 50% de extensión de lo que es la fibra original. Está torsionada, que hace muy buen trabajo el realizar las prendas con esta fibra. Lo que pasa es que tiene mucho trabajo de obtención, porque está primero el esquilado, después el lavado en agua fría, en agua caliente, después el abatanado, después el cardado, después el afialtrado. Es una serie de procesos muy complejos hasta llegar a obtener la pieza de lana que puede ser de muchas categorías. Tenemos diferentes... En España, perdón, sabemos que la importancia máxima de lana es la lana merina. Y hay algunos dichos que dicen que entró en el siglo XIV, piensan que entraron por el sur de España desde Marruecos. Hubo una temporada en que estuvo prohibido completamente el exportar o vender este tipo de telas originales de la lana merina, hasta que nuestro rey Felipe V hizo un regalo al rey de Francia, que fue una pareja de animales de este tipo de ovejas. Entonces, a partir de este regalo, ya se fue exportando, se fueron ya haciendo las granjas y se fue preparando todo este material y poco a poco se ha ido expandiendo por todo. Una parte también muy importante del tratado de la lana, después de todo lo que hemos dicho, después del esquilado, del cardado, del abatanado, del teñir... Y llega el teñido. El teñido, en origen, se hacía también con tintes naturales, hasta que llegaron los tintes químicos. Se empleaban, sobre todo, materias que tenían a su alcance las personas que trabajaban la lana. Se hacía con cáscara de cebolla, se hacía con la cáscara verde de la nuez, con algunas púas de algunos cardos especiales y entonces también apareció... Empezaron a aparecer tintes de tipo animal, que estos que hemos nombrado son todos de tipo vegetal, como es la cochinilla. Con la cochinilla se producía el color rojo, que también ya veremos que estas piezas tenemos alguna reproducción. Y de las otras, pues se llegaba del color pardo de la lana a ir subiendo hasta un color paja, un color canela, dependiendo del gusto del que quería utilizar la pieza. Una parte que también ayudaba mucho era, aparte del rato que estuviera en remojo con el tinte, era la acción directa con el sol. Según el rato que estuviera expuesto al sol, el color del tinte también tenía diferentes matices. Aquí en Fraga, no sabemos por qué, se ha quedado ya como nombre casi propio de Svaldetes Brages, porque son las que más hemos encontrado y las que en muchas casas de casa, que ya lo veremos ahora, estas piezas han ido perdiendo un poco de calidad porque la lana es muy difícil de conservar y los bichitos, pues hacen su faena y están muy picadas. Pero bueno, hemos encontrado piezas para poderlas reproducir. Hay colores, como son el rojo, el verde, el azul, lo colosigro, que también han aparecido algunas, y entre los amarillos, encontramos desde el amarillo paja, muy subido de tono, hasta casi canela, y el color limón, que la verdad es que han aparecido bastantes piezas de este color. Ahora les iré explicando lo del teñido. El teñido, como pueden ver, por ejemplo, esta amarilla lleva una franja que está estampada. La estampación se hacía con moldes. En algunos escritos pone que estas faldas estampadas, aparte de que se pudieran llevar por la zona de Castilla, León, nos pudieron llegar desde Alcañiz. Incluso en algunos escritos encontramos que les dicen les faldes de Alcañiz o les faldetes de Alcañiz. Aquí, como pueden ver, el estampado es todo en un tono. Es neón. Esta pieza está hecha también de tipo pañal, la pala delante y todos los prieles en la parte posterior, y está ribeteada con terciopelo al final de la pieza y por el espacio donde se ponen las manos. También está ribeteada en terciopelo. Dentro de esta gama encontramos esta otra pieza que es una reproducción de una que se ha encontrado en la población, en una casa. Como pueden ver, la confección es la misma, la lonza se pone a una altura o a otra dependiendo de la altura de la persona que la va a llevar. Y aquí la estampación, como pueden ver, son tres cenefas. Dos en color marrón y una en verde. Esta se reprodujo así porque habíamos encontrado una pieza original. Los faldetes o los bajeles grogues que son lo más común que tenemos ahora es esta, que es nueva, es de un paño no muy tupido. Esta ribeteada, o sea, su confección está hecha igual. Esta ribeteada con terciopelo y aquí encontramos la pieza original. Como pueden ver, los que les gusta la confección y a los que nos gusta el tema, la reproducción es exactamente igual que esta las que hemos hecho actualmente. Esta también ribeteada con terciopelo, no lleva ningún refuerzo por detrás, cosa que en otras regiones y arriba en la cintura no lleva lo que es la trincha, está ribeteada con la misma veta. En algunas regiones esta pieza aparece muy rica porque incluso se pueden llevar exteriores. En nuestra zona esta falda siempre se ha llevado interior. Puede ser que en algún trabajo ordinario cotidiano se haya visto en alguna foto o en algún reflejo pero yo creo que era porque eran motivos de trabajo, no para lucirlo de ir a reglados o de fiesta o de lo que sea. En otras regiones esta pieza es riquísima como he dicho, está bordada, está puesta con picados que son de las de terciopelo normalmente que están recortadas haciendo un dibujo y luego puestas aquí, bordados con cadeneta, bordados con punto de cruz, o sea, hay una serie de trabajos impresionantes. En esta zona solo hemos encontrado las que son estampadas. Ya puestos a los colores que hemos comentado, aquí tenemos una pieza que es una reproducción de una que tenían en su casa y como la querían conservar, aquella no estaba en condiciones, buscaron el paño rojo y la reprodujeron exactamente igual. La confección es la misma y las terminaciones como pueden ver son las mismas. Bueno, como hemos comentado antes, que los niños siempre iban vestidos exactamente igual que los mayores, pues aquí tenemos una falda, una bajera grogue que está estampada a mano y que se hizo en una ocasión especial cuando trajeron las pinturas de Miquel Viladric, pintor que tuvimos afincado en Fraga que venía en el castillo, en el castell. Está en uno de sus cuadros la chiqueta de los tomates. En ese cuadro aparece una niña que lleva unos tomates con una bandeja y lleva unas faldas en estas condiciones. Entonces, para aquella ocasión la reprodujimos. Están estampadas a mano. Una particularidad que podemos hablar de la estampación sería que en tiempos antiguos decían que la estampación se hacía también con pólvora, pero en muchos escritos se ha llegado a la deducción de que esto es muy complejo porque en el momento en que se encendería la pólvora tendría que tener mucha, mucha precisión para que no se quemara el tejido. Pero de todos modos hay que nombrarlo porque en algunos escritos existe. Pero la mayoría de las estampaciones son con moldes de todo tipo y que han ido evolucionando primero con tintes naturales y después han ido a parar a los tintes ya químicos que llegaron posteriormente. Cuando se descubrió la anilina para hacer el tinte negro fue un gran descubrimiento porque se consiguió, era muy difícil de conseguir y con este proceso la situación de la confección y del estampado fue mucho más fácil. Dentro de la lana tendríamos que nombrar un poco las distintas calidades. Es una variedad impresionante las calidades que existen. La más fiable, la que más encontramos, la que más hemos tenido en las manos es el paño. El paño es una tela tupida, gruesa y con algo de pelo en la parte interior. Es un tejido fino, un tejido de calidad en el que se hacen piezas importantes como capas, como faldas, muchas piezas que ya son buenas. Luego está la anilla que es de poca consistencia. Es una especie de paño en el que cuando lo coges y tiras un poquito de él se ve el trabajo de la urdimbre y de la trama. O sea, esto representa que tiene poca calidad. La estameña que es un tejido asargado, es sencillo y ordinario y tiene la urdimbre y la trama están preparadas las dos con hilos de lana. La franela que es una lana fina y que está caldada por una de las caras. El pañete El pañete es un tejido de paño sencillo, o sea, poco elaborado. Hay que tener en cuenta como os he explicado antes que a la hora de confeccionar el paño se contaba incluso hasta la cantidad de hilos que se tenían que poner en la urdimbre y la cantidad de hilos que se tenían que poner en la trama. Eso le daba diferentes estructuras a la pieza e incluso tenía una denominación nombre propio según el número que llevaban. Si llevaban cinco pues nombraban paño, cinco o lo que fuera. Toda esta confección, toda esta urdimbre y trama es muy importante a la hora de crear un tejido. El más utilizado como hemos dicho en los algodones es la sarga y aquí y también se puede emplear el satel esto en los algodones. El satén que también es importante a la hora de las piezas interiores y de los delantales está formado en la parte derecha de lo que es el tejido lleva un hilado súper largo y entonces a la hora de ir confeccionándolo eso hace que en una cara el algodón brille es el satén y en la otra cara se amate. Todo esto en el algodón. Hay otro tejido que es el drill que es un algodón que se emplea más para cosas de trabajo es un algodón que si lo miras hasta que no tocas el tejido tiene el aspecto de que es una lana pero no es lana es algodón esto es el drill. Este tejido que imita la lana es el que se empleaba más en verano para hacer piezas han aparecido colpiños o apretadores de este tipo de tejido. Las lanas también nos aparecerán después en una pieza exterior que es lo capucho el capucho en verano lo hacían de tejido de algodón satinado como hemos dicho y en invierno de paño dependiendo de la calidad que quisieran la pieza o se compraba un paño o se compraba otro otra misión importante también del paño son las capas aunque no estuvieran en abundancia dedicaremos un programa de estos a hablarle de las capas de su confección y allí sí que tiene importancia primordial el paño porque es la base principal de esta pieza también tenemos que tener en cuenta el fieltro el fieltro lleva un proceso todo el que hemos dicho antes para la confección de los tejidos de paño pero aparte lleva un prensado eso es lo que hace es que el tejido sea denso y parece que no esté tejido sino que esté solo apretado este tipo de tejido el fieltro es muy importante a la hora de la confección de los sombreros todas estas cosas nos pasan desapercibidas pero cuando pensamos en ellas y valoramos y tocamos los productos los géneros y todo se ve entonces donde está la diferencia en cuanto a los materiales bueno yo creo que les hemos dado un repaso general hemos refrescado lo que era el mundo de los algodones lo hemos vuelto a reemprender en cuanto a las bajeras hemos aparecido las de cotí las de agosto normal las de pisana las de bichí incluso en los últimos años llegaron a tergal y eran de fibra sintética nuestras abuelas al final aparte de las que pudieran tener ya las utilizaban todas de tergal incluso yo he tocado estas piezas y se nota cuando es natural y cuando es artificial bueno yo creo que les hemos dado un resumen de todas estas piezas espero que les haya gustado les hemos informado un poquito de la lana son cosas cotidianas que las vemos aquí mucho pero hasta que no las piensas no ves cuál es su necesidad y cuál es su importancia a la hora de la confección muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado lo que les hemos presentado en el próximo programa trataremos un tema que es muy ameno es la ropa de los niños antes de que empiecen a andar una serie de faldas de trajes de bautizar sombreros de seda sombreros de algodón bueno un sinfín de cosas que tenemos suerte que hemos encontrado y que se las presentaremos para que ustedes las valoren muchas gracias y buenas tardes y buenas tardes y buenas tardes